¿Cómo les llega este proceso sub-15 y qué planes se han planteado ahora que les aparece ya un fogueo de muy alto nivel? Bueno, ante todo muy buenos días. Bueno, el proceso nuestro en esta edad es principalmente bien formativo y bueno, en conjunto con todo el cuerpo técnico de seleccionados juveniles nuestra idea es intentar rescatar a todos aquellos valores de todos los clubes de Costa Rica para empezar a integrarlos a seleccionados y bueno, obviamente que este tipo de giras y de partidos internacionales son muy provechosos tanto para ellos como para nosotros. ¿Qué material se ha encontrado ustedes? ¿Cómo ven el nivel técnico, táctico, físico de los muchachos? Bueno, no es más de lo que me había hablado hace días atrás el profesor Marcelo nosotros encontramos este grupo, le fuimos agregando chicos porque fuimos viendo jugadores seguramente se van a agregar otros jugadores las carencias que tienen son las que son habituales de los chicos las edades son edades muy tempranas, edades muy cambiantes así que bueno, estamos trabajando en todo lo que es formación ¿Cómo analiza este fogeo en Italia? ¿Cómo lo describe? Nosotros, bueno, este cuerpo técnico es la primera oportunidad que tiene de visitar este tipo de eventos por lo que uno ha leído es muy importante, por las características de las selecciones que participan es muy importante, bueno, nosotros nos preparamos esta semana como para hacer de que los chicos participen y vean realmente cuál es el roce internacional que a futuro se van a encontrar ¿Cuándo sería ya la primera competencia oficial? La primera competencia es el próximo sábado, por la tarde, jugamos contra eslovenia ¿Y a nivel regional, cuándo sería ya la eliminatoria? No, bueno, nosotros, este grupo, esta categoría no tiene eliminatorias solamente hay un torneo a fin de año que se juega acá en Centroamérica pero que no elimina ni clasifica en un evento mundial la idea nuestra es que hacer un proceso con estos chicos porque de acá a dos años seguramente todo este grupo de esta edad de estos chicos van a ser los próximos sub-17 que vamos a preparar para el próximo premundial ¡Gracias!